Productos de apoyo para la participación y la accesibilidad. Ambas profesionales van a estar compartiéndonos experiencias, ideas y estrategias para facilitar esta participación de niños y niñas con discapacidad en los entornos naturales. Los participantes que tengan preguntas, comentarios o quieran compartir alguna experiencia tienen el chat habilitado para hacer sus preguntas y las vamos a estar compartiendo al final de la disertación. También recordarles que hemos enviado al chat un formulario para que aquellas personas que quisieran completar sus datos y seguir comunicados para próximos encuentros virtuales con la Fundación Teletón pueden hacerlo y le agradeceríamos muchísimo. Esta charla está siendo transmitida en vivo a través de Facebook en la página de la Fundación Teletón para que más personas también puedan sumarse. Por último y antes de empezar, les pediríamos por favor a los participantes que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas con el objetivo de poder brindar plena atención a este espacio que nos comparten las compañeras Marian e Ingrid y después sí, vamos a ver. Así que les paso las palabras a las compañeras Marian e Ingrid. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, yo soy Marianela Ruiz, gracias Marisú por presentarnos y darnos la palabra. Esta noche nos convoca a hablar un poco de lo que son los apoyos para la participación y la accesibilidad. Desde la Fundación Teletón tenemos un servicio donde buscamos mejorar la calidad de vida de los usuarios a brindándoles mayor participación de una manera funcional para tener una mayor calidad de vida. Entonces queremos también contarles que la población en la que más frecuentemente trabajamos en la Fundación Teletón son los chicos con parálisis cerebral infantil. Entonces, primeramente quisiéramos contextualizar eso para ir arrancando. Pero antes que nada, vamos a saludarle a Ingrid. Te paso la palabra, Ingrid. Sí, muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes y bueno, esperemos que esta charla sea productiva en el sentido de que les pueda aportar más conocimiento y algunos tips, ¿verdad? Para que puedan utilizarlos con sus niños o con sus usuarios, ¿verdad? Ya si son profesionales. Bueno, vamos a empezar, Mari. ¿Podemos compartir entonces la pantalla? Tenemos un PowerPoint en donde queremos ir mostrándoles algunos puntos claves, ¿verdad? Y para que también sea más fácil visualizar toda esta información que queremos pasarle. Sí, nos pusimos a pensar, nos fuimos desviadas a ver cómo íbamos a ser más tangible de todo lo que queríamos transmitirle. Y el recurso que encontramos para esto fue a través de fotos. Entonces, por eso que vamos a ir pasando la presentación para poder, para que sea más tangible y más práctico, para que no sea tan abstracto lo que vamos diciendo. Como ya les venía diciendo, en la Fundación Teletón hicimos un estudio en el 2017 donde analizamos la población de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que asistían en la Fundación y vimos que el 70% de la población tiene como diagnóstico paralisis cerebral infantil. Entonces, queremos recordar que es una paralisis cerebral infantil, es un grupo de trastornos permanentes, el desarrollo del movimiento y la postura. Estos trastornos causan una limitación en la participación de las actividades y son atribuidas a alteraciones no progresivas que ocurren en un cerebro en desarrollo. Estas alteraciones se traducen en alteraciones en el comportamiento, en crisis epiléptica, en problemas a nivel de, problemas secundarios a nivel de las articulaciones y los músculos, también tienen alteraciones en el control postural, es decir, que les cuesta mantenerse en ciertas posturas y es a partir de ahí donde vemos la necesidad de recurrir a los productos de apoyo para que ellos puedan tener una mejor participación. Entonces, ahí vamos a lo que es un producto de apoyo. Un producto de apoyo son dispositivos o herramientas que tienen como finalidad ayudar a las personas con discapacidad en su día a día. De alguna u otra forma, según cómo las utilicemos, ellas pueden suplir una necesidad o facilitar alguna actividad en la vida de los niños. Los productos de apoyo que más frecuentemente se utilizan, las personas con discapacidad en general, dependiendo de la limitación que tengan, por ejemplo, encontramos las sillas de ruedas o sillas posturales como esta que podemos ver. Estas sillas posturales a su vez vienen equipadas por cinturones pélvicos o pecheras que ya a lo largo de la charla les vamos a ir explicando la función que cumplen y en qué situaciones podemos usar como recurso para modificar algo. También encontramos otros productos como las fajas o también extensores de rodilla o extensores de codo que son todos recursos que uno puede utilizar a la hora de facilitar la participación de los chicos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación? Buscamos la autonomía, buscamos mejorar la calidad de vida de ese niño o niña adolescente con discapacidad que se traduce en que ellos tengan la posibilidad de participar del juego, de la educación, del autocuidado, de momentos tan sencillos de la vida diaria como el alimentarse o por lo menos mirarle cara a cara a la persona con la que compartes todos los días. Bueno, como les iba diciendo la licenciada Marianela, lo que buscamos con los niños es que logre una mejor participación ya sea con la familia o ya sea en su ambiente social que es, por ejemplo, la escuela. Nosotros lo primero que observamos en un niño cuando llega a nosotros es la postura que él tiene en ese momento y evaluamos qué es lo que él necesita para poder tener mejor idea podemos entender lo que es una buena postura y una mala postura. Entonces, la buena postura, digamos que es un hábito que adopta todo el ser humano en su día a día independientemente de la posición, si estaba sentada, parada, acostada, ¿verdad? Y esa buena postura o ese buen hábito hace que todos los órganos internos, torácicos y abdominales puedan funcionar de una manera adecuada. Entonces, la buena postura favorece el buen funcionamiento de esos órganos internos. La mala postura, sin embargo, es lo contrario, ¿verdad? Es una relación defectuosa, dice, ¿verdad? Entonces, como que no está en armonía de todas las partes del cuerpo. Hay partes del cuerpo que tienen mayor tensión que otras partes. Entonces, cuando eso sucede, el niño o cualquier persona, en este caso, adopta una mala postura. En la imagen se puede ver lo que es una buena postura y una mala postura, cuando se observa en el sentado. En esta charla más vamos a estar luego hablando de lo que es una postura, una buena o una postura ideal durante el sentado. Porque nuestros niños generalmente, o la mayoría de ellos, acuden, ¿verdad?, a escuelas y también en las casas realizan actividades que requieren de un buen sentado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lograr la estabilidad del cuerpo en las diferentes posiciones. Acá podemos ver lo que es una posición, una buena posición sentada y también una buena posición parada o en pie. Para ambos casos se utilizan diferentes productos de apoyo. En el primer caso del sentado, la niña, podemos ver una silla de ruedas. En el segundo caso, un bipedestador que se llama el equipamiento que estamos observando allí con el niño. ¿Cuáles son los puntos? El bipedestador lo que hace es facilitar la postura de estar parado. A la hora de estar parado en aquellos chicos que tienen esa dificultad, que no tienen esa capacidad o que están desarrollando su cuerpo muscular para sostenerte en esa posición. Entonces, se usa ese recurso como facilitador. Eso no me quería aclarar. Seguindo mal. Exacto. Gracias. Bueno, ¿qué podemos ver entonces en cuanto a puntos claves del sentado? Puntos claves del cuerpo, ¿verdad? Y esto es algo general, no solo para nuestros niños. Entonces, el primer punto clave y el más, no sé si decir el más importante, pero lo primero que se tiene que observar es la cadera. ¿Cómo está la cadera o la pelvis del niño, verdad? Si está alineada, si no está alineada. Sí, porque la alineación de la cadera se puede, se tiene tanto cuando uno está en pie como cuando uno está sentado. Entonces, ahí abajo podemos ver en la figura, ¿verdad? Acá, como ven mi cursor, en esta imagen podemos ver lo que es la cadera alineada y la cadera cuando está desalineada hacia atrás, en este caso, que es una retroversión, y hacia adelante, que es una anseversión. Entonces, estas posiciones alteradas causarían la postura alterada también durante el sentado. Aquí, en esta primera imagen de este hombre que está sentado, podemos ver una cadera que está hacia atrás, una retroversión. Aquí, cuando está la cadera hacia adelante, que es una anteversión, y en esta postura bien sentada es cuando la cadera está neutra. Una vez que la cadera se encuentra en una buena posición, allí nosotros podemos observar si la columna está bien también, bien posicionada, ¿verdad? Porque la columna, ustedes podemos tener también varias posturas viciosas de la columna. Pero, si no alineamos la cadera, nosotros no podemos observar si la columna requiere de algún otro producto, también para poder lograr esa alineación. Como dijo María Anela, vamos a estar hablando de los productos claves, ¿verdad?, que se usan, y en este caso, para las columnas, lo que se utiliza, o lo utilizamos más, es el corset vallenado. El corset vallenado lo que hace es lograr una, contiene la columna o el tronco, ¿verdad?, del niño, para lograr una buena alineación también de la columna. Después de ver la columna, podemos mirar las piernas, los brazos y la cabeza. Si se encuentran en forma alineada al cuerpo durante el sentado. Entonces, cuando nosotros miramos una pelvis o cadera, en este caso, ¿verdad?, vemos diferentes posturas viciosas, que para lograr un buen sentado necesitamos de cierta manera corregir. Una de las posturas viciosas de la cadera es la inclinación. La inclinación se da cuando un lado de la cadera, imaginando que la cadera sea una cresta ilíaca a otra cresta. Entonces, cuando uno de los lados está más elevado que el otro. La oblicuidad se da cuando vos miras la cadera de frente, y lo que hace es inclinar el tronco, ¿verdad? O sea, está en una posición que lleva a que el tronco se incline hacia un lado. La rotación, como muestra aquí, la rotación es cuando la cadera se encuentra un lado más alto y más adelantado que el otro. Entonces, son, perdón, la rotación es cuando un lado está más adelantado. Y la ráfaga es cuando está hacia arriba y adelantado. Son dos posturas viciosas al mismo tiempo. Y la cadera en ráfaga es la más difícil para poder lograr una alineación o un buen sentado en este caso. Se requiere de mucha contención, ¿verdad? Y requiere de mucha manipulación para ver si el niño logra un mejor sentado en esa cilia que cuenta. Aquí podemos ver los dos ejemplos de lo que yo estaba hablando. La primera foto, la primera imagen muestra una cadera en ráfaga. Una cadera que está más elevada y más adelantada de un lado. Ustedes pueden ver lo que es la pierna de esta niña en este caso, ¿verdad? No tiene una alineación y tiene una extensión de pierna que no logra flexionar. Y el tronco se encuentra también direccionado hacia un lado. Y la otra imagen, a consecuencia, podemos ver una cadera alineada por ende, las piernas alineadas, el tronco alineado, los brazos también libres, como para poder realizar alguna actividad de manipulación. ¿Cuáles son los principios básicos entonces del sentado? Tenemos tres principios que hay que cuidar y bastante. Cuando un niño se sienta, entonces tenemos que pensar en la presión que tiene cuando está sentado. La presión puede ser favorable o desfavorable. La presión cuando es muy fuerte en un punto ya no es favorable porque causa dolor y el dolor lleva a una incomodidad que hace que el niño quiera salir de esa posición sentada. Entonces muchas veces pensamos, no, mi hijo no se quiere luego sentar. No, él dura nomás luego cinco minutos sentado. Después ya de eso ya quiere salir de su silla. Entonces es porque no está cómodo en la posición en la cual está. Puede ser por una mala presión de un punto del cuerpo y eso le causa dolor. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de una presión adecuada, es cuando pensamos que las nalgas del niño llegan hasta el asiento llegan hasta el asiento y tienen un buen apoyo sobre ese asiento. Entonces eso le da una estabilidad para lograr un buen sentado. Cuando no hay una buena presión sobre el asiento, no hay estabilidad. Entonces, falta de presión, ¿verdad? Falta de, lleva a una falta de contacto de las nalgas, ¿verdad? O los isquios del niño con el asiento, entonces lleva a una falta de estabilidad. Entonces ahí el segundo principio es la estabilidad, justamente, ¿verdad? Que depende de una buena presión. Y el tercer principio es el tiempo. ¿Cuánto tiempo está sentado el niño en esa posición? Nosotros que de repente no tenemos la dificultad motora que la mayoría de nuestros chicos tienen, no podemos estar sentados quietos en un lugar por más de cinco minutos. Siempre estamos moviendo, moviendo aquí, moviendo allá, ¿verdad? Entonces es como para alivianar también esa carga de peso del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que considerar el tiempo que tenemos al niño en esa posición sentada. Y también cambiarlo de posición, levantarlo del asiento, movilizarlo un poco, ¿verdad? Quitarle esa presión que tiene y después volver a sentarlo, caso tenga que sentarse de vuelta. La presión también se modifica durante el sentado, cuando nosotros inclinamos la silla hacia atrás, ¿verdad? Entonces es como que la presión sobre las nalgas se liberan y pasa la presión del cuerpo hacia la parte torácica, o sea, sobre la espalda. Entonces liberamos la presión que hay sobre las nalgas y nos vamos hacia atrás sobre la espalda. Eso ayuda a que la circulación sanguínea del niño también pueda fluir mejor en ese momento. Y después lo volvemos a sentar cuando necesita realizar alguna otra actividad de participación. Claro, siempre es importante tener presente para qué le vamos a sentar a ese niño o niña. ¿Con cuál va a ser el objetivo? Si queremos que él esté sentado y forme parte de la mesa familiar, por ejemplo, entonces hay que tener en cuenta estos principios para que no esté inquieto y para que disfrute también, para que no tenga que estar preocupado por sostener su cuerpo en relación a lo que le rodea, sino que se sienta contenido y él pueda prestar atención en las actividades que se le presentan alrededor. O sea, la actividad que sería el juego o participar en el almuerzo o conversar con la gente que está ahí a su alrededor. Exacto. ¿Y qué es lo que de repente otro producto de apoyo que tenemos para lograr eso que decís, Marianela, de que el niño esté seguro, ¿verdad? En la posición que nosotros le colocamos para que, en la posición que él va a estar más cómodo y va a estar mejor como para poder tener esa participación activa, ¿verdad? El otro producto de apoyo que tenemos para estabilizar y para contener es el cinturón pélvico. El cinturón pélvico es aquel cinturón que va por encima de la pelvis o por encima de la cadera, en este caso, ¿verdad? Y tiene también tres, como que tres principios a tener en cuenta, ¿verdad? Tiene que cumplir tres características principales. Una es la posición, o sea, ¿dónde se coloca el cinturón? La posición en la cual se coloca. El cinturón debe de estar bien posicionado por encima de la pelvis. No es encima de la panza, no es por debajo de los brazos, ¿verdad? Es encima de la cadera. ¿Y cuál es el tamaño adecuado de ese cinturón? Cada niño es diferente en su tamaño. Entonces, el cinturón pélvico debe de tener un tamaño intermedio entre el final o un poquito por debajo de la cresta ilíaca de la cadera hasta donde flexiona las piernas, o sea, en la unión de la flexión y de las piernas con la pelvis. Ese tamaño intermedio. Y la sujeción debe ser firme. No debe ser un cinturón que con el tiempo vos le pones y después se va cediendo, va cediendo y se va aflojando. No, tiene que ser un cinturón firme. O sea, si vos le colocas una cinta, un velcro bueno que no ceda. O una hebilla tipo mochila, ¿verdad? Que vos sujete y que sea buena y que no suelte. Entonces, la sujeción del cinturón es muy importante para que el niño pueda tener un sentado seguro y cómodo. Y tal vez se están preguntando por qué ponemos tanto énfasis en el sentado que sea seguro y que sea cómodo. Sobre todo, el sentado aparte de ser seguro y cómodo ayuda a prevenir alteraciones a nivel de la columna. O sea, que previene también que el niño esté bien sentado, que esté alineado. La mayor parte del tiempo ayuda a que no vaya desarrollando desgastaciones en su columna o luchaciones en su cadera. Y eso también es como una prevención. Por eso que es importante siempre a la hora de sentarle en una silla que esta silla sea la adecuada para él, que esté adecuada. Acá en nuestro país tenemos una realidad que las sillas vienen en tamaños estándares, en tamaños generales. No es que se van adaptando a las necesidades de los chicos. Entonces, todas las sillas son iguales, pero los chicos no son iguales. O sea, que las necesidades que ellos tienen no son iguales. Entonces, por eso que nosotros apostamos a adaptar esas sillas y cubrir las necesidades que ellos tienen para estar cómodos y para lograr esa participación que es tan importante para ellos. Y para nosotros, que esa es nuestra labor, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a mirar un poco las fotitos y vamos a ir viendo casos de chicos donde les va a ser más claro esto que venimos conversando, conversando como que podemos ir viendo un antes y un después. En la primera foto vemos cómo este chico viene totalmente desorganizado, digamos. Está sentado con el respaldo y reclinado para atrás, pero no está sentado sobre la nalga. Está sentado sobre la parte baja de la columna. La parte baja de la columna no está diseñada para sostener el cuerpo y soportar el peso del cuerpo durante mucho tiempo. Entonces, eso le va a causar dolor y, por consecuencia, el chico no va a estar cómodo. También, a nivel visual, vemos cómo cuando le regulamos el respaldo, cómo cambia su percepción, la posibilidad que tiene de ver lo que pasa a su alrededor. Porque si está muy reclinado para atrás, ¿qué pasa? Termina mirando solamente el techo. Y no ve lo que pasa directamente a su alrededor. Sí, en este caso usamos muchos recursos porque tuvimos que modificar. modificar primero la profundidad del asiento porque el asiento era muy profundo y su espaldita no llegaba al respaldo. Entonces, le pusimos un almohadón en la parte posterior. Le pusimos dos almohadones a los costados porque también le quedaban grandes. Y le tuvimos que cambiar el apoyapiés porque el apoyapiés que traía su silla tampoco era el adecuado. Y, como ven, le pusimos una mesita para que, una vez que él se siente contenido por su silla, entonces ahí él ya tiene la oportunidad de llevar sus dos manitos al frente y al medio para poder desarrollar o aprender algo ahí, con los manitos en el medio, en el frente. Acá podemos ver un niño con mayor edad, llega al servicio con la silla en esta posición y el niño en esta posición prácticamente acostada. Cuando vamos a modificar la postura, lo primero que tenemos que mirar es cuál es la posición de la silla, ¿verdad? Porque si nosotros acomodamos la postura en la posición en la que la silla se encuentra, no vamos a lograr el objetivo de que muchas veces el niño logre una mejor participación. Fíjense en esta silla, por ejemplo, si dejábamos en esa posición la silla, el niño nunca iba a tener una buena postura sentada. Entonces, modificamos la posición de la silla. Cuando la silla se encuentra en una buena posición, ahí modificamos la postura del niño. Ahí lo sentamos y vamos viendo cuáles son las necesidades que presenta. Acá al lado vemos ya qué diferente es la postura sentada de este niño. Acá había sido, tenía un buen control cefálico. Aquí aparentemente no tiene un control cefálico, pero aquí sí se ve que tiene un control cefálico y las manos o los brazos están listos para poder realizar alguna actividad. También le pusimos una mesita porque es importante para ellos tener un lugar donde poder manipular los objetos, ya sean los juguetes o ya sean, por ejemplo, la cuchara, el tenedor, para poder alimentar. Los pies, fíjense cómo quedó, cómo quedaron las piernas bien posicionadas. En una buena flexión. Él cruza porque es la costumbre que tiene. Fíjense, acá también él cruza las piernas. Pero acá ya en una muy buena posición sentada. Y esta es la mayor satisfacción que de repente en el servicio nosotros tenemos cuando vemos que el niño se conecta con el ambiente y puede participar, aunque sea con la mirada y socialmente responder con una sonrisa o de repente con un gesto de no me gusta, de agrado y desagrado. No importa, pero está participando con el ambiente. Muchas modificaciones se le pueden hacer a las sillas. Así como les venía diciendo que las sillas vienen todas iguales y los niños no son todos iguales, entonces podemos usar, tenemos que usar como recurso, podemos multiplicar la profundidad y el ancho del asiento, la altura del respaldo. Hay que mirar también cómo está, en el caso de que sea una silla postural, cómo está el apoyo a la cabeza. El apoyo a la cabeza es el amastro que está a la altura de la cabeza, que es lo que busca sostener la cabeza. Y después mirar también los pies y los brazos, los apoyos que tienen las sillas, cómo están, si están a la altura, si no están muy altos, si alcanzan niños, si no alcanzan. Porque muchas veces si el apoyo a pies no es el adecuado, de repente lo que hace es estirar hacia adelante. Les estira hacia adelante la piernita y lo que hace es que en vez de apoyar los ruptos en el asiento, termina apoyándose sobre la parte baja de la columna. Y eso, cualquiera de nosotros, si nos sentamos mucho tiempo sobre la parte baja de nuestra columna, al cabo de cierto tiempo ya tenemos la necesidad de cambiar la postura, de cambiar la posición, porque ya empieza a doler. Entonces, eso también ellos van a necesitar claramente. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener esa empatía de poder ponernos también en lugar de ellos. Tratar de que ese confort sea el mayor posible para que tengan más oportunidad de formar parte, de desarrollar sus actividades cotidianas de una manera más confortable. También, en la siguiente, podemos hablar que eso no es solo un niño con discapacidad, no es que necesariamente solo pueda sentarse o en una silla postural o en una silla de ruedas. ¿Verdad, Ingrid? Entonces, acá podemos ver otras opciones que Ingrid estoy describiendo. Sí, aquí podemos ver las silitas de madera que se compran en Asunción, se encuentran de repente en alguna de las calles, en el mercado incluso, algunas carpinterías, que son silitas de madera que hacen para comer. Entonces, como una silita que se vende y se consigue fácilmente en el mercado, Asunceno, podemos transformar para nuestros niños que te presentan una dificultad motora. Aquí se ve bien que en el respaldo colocamos una goma espuma que sea confortable y que le dé al cuerpito una comodidad y una rigidez también, porque la goma espuma no debe de ser muy blanda ni tampoco muy dura. Muchas veces vemos que los niños llegan, ¿verdad?, al servicio con sus sillas de ruedas o sillas posturales llenos de almohadas por todos lados. Y la mami en la buena intención, la mamá del niño en la buena intención de que su hijo esté cómodo, le llena de almohadas. La idea no es que esté lleno de almohadas, la idea es que la silla tenga una comodidad, pero sin exagerar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el respaldo y tenemos el asiento también, ¿verdad? El asiento, como ven, tiene una inclinación hacia arriba, acá tiene un acoplado de otra goma espuma para que dé un ángulo en el cual el niño no caiga hacia abajo, sino que le sostenga y le contenga para que la pelvis, perdón, esté bien hasta el fondo de las cilitas. Aquí vemos otra de las cilitas, que también pusimos almohadón, pusimos un cinturón por debajo aquí para que le sostenga mejor, para que el niño no caiga. Cambiamos el apoyapiés a otro modelo de apoyapiés que le sea más funcional y le pusimos una mesa escotada. Y el niño se siente cómodo, está seguro, los padres pueden estar interactuando con él, ya sea en el juego, ya sea en la hora de alimentarlo. Aquí, esta otra niña, lo que vemos es un carrito de bebé. Generalmente, los carritos de bebé tienen esa postura acostada. O sea, le tienen al niño más bien en una posición acostada. Sin embargo, muchos padres no tienen la posibilidad de comprar una mejor cilia, y ya el niño se encuentra en una etapa en la que tiene que estar relativamente ya sentado e incorporándose a otras actividades más, ¿verdad? Actividades ya más manipulativas, más de socialización, ¿verdad? En cuanto al juego, ¿verdad? De manipulación. Y aquí, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es modificamos la posición de ciertas estructuras del carrito, ¿verdad? Para darle al niño esa postura que él requiere en esa edad en la que se encuentra. Acá vemos, por ejemplo, pusimos esta madera por detrás del respaldo, ¿para qué? Para que el respaldo se contenga en esa posición más erecta, más derecha, más hacia adelante, y que el cuerpito no esté tan acostado, sino que esté más hacia adelante. También colocamos goma espuma a los lados, ¿verdad? Porque las piernitas quedaban muy al aire, muy bailando, y la niña no sentía esa contención del sentado. Entonces, ahí podemos ver que la niña ya está más en posición de realizar una actividad de manipulación. Ahora, en esta foto, en esta otra diapositiva, lo que podemos ver es, primero que nada, quería aclararles nomás cómo uno puede medir si el asiento es muy profundo o es el adecuado para el niño. Lo que tenemos que hacer es, si le miramos desde costado al niño, al sentarle en su silla, las rodillitas tienen que quedar flexionadas, bien flexionadas, en el borde de la silla, y su cadera también, su cadera tiene que estar flexionada a 90 grados, digamos, y su tronquito tiene que quedar bien recto, o sea, tiene que quedar bien derechito. Y hay que ver si al estar en esta posición, su espalda toca con el respaldo o queda un espacio vacío. En este caso, quedaba un espacio vacío al sentarlo en esa posición, con la cadera doblada y las rodillas dobladas, y el tronco derecho quedaba un espacio vacío entre el respaldo y la espalda del niñito, entonces por eso proseguimos a ponerle un almohadón en el respaldo, porque lo que necesitamos hacer era modificar la profundidad del asiento en esa silla. También se pueden hacer modificaciones a nivel de los apoyapies, a nivel del apoyacabezas también, porque a veces cuando le llevamos más al frente al niñito en su silla para que esté en una posición correcta a la hora de sentarse, el apoyacabezas queda muy atrás, entonces hay que modificar eso y llevarlo más hacia adelante también para que le pueda contener a ese nivel. El siguiente. Bueno, aquí estamos viendo tres sillas de ruedas, pero no son sillas posturales, son las sillas de ruedas estándares, que son también utilizadas por nuestros niños, pero ya son niños que tienen más habilidades posturales, o sea, pueden gobernar o posicionarse mejor sin tanta contención, porque las sillas posturales o sillas de relajación, como se las conoce, son aquellas sillas que de repente tienen mucha contención para el cuerpito del niño, estas sillas de ruedas ya no tienen tanta contención, como pueden ver aquí, en estas fotos, este niño que está aquí arriba sonriendo, está bien sentado, sin mucha sujeción, solamente modificamos, como le explicó la licenciada Marianela, la profundidad del asiento, porque le queda grande la silla en la profundidad, y se le puso un apoyapiés, porque este apoyapiés que está aquí, le queda muy largo, muy bajo y la piernita del niño no llega, entonces le pusimos aquí un apoyapiés para que él pueda pisar, porque es importante apoyar bien sus piecitos, a veces pensamos que, ah, no, se sienta bien, pero los piecitos están al aire, no, los pies tienen que estar bien apoyados, porque cuando hablamos de lograr estabilidad, la estabilidad se concluye con el apoyar bien los pies, entonces le da una mayor estabilidad a todo el cuerpo, y el niño siente que no está flotando, entonces que está pisando sobre algo firme y seguro, aquí en esta otra imagen, ustedes pueden ver, que se le colocó un tope posterior al apoyapiés, este tope posterior, ¿por qué? Porque este joven lleva mucho los pies hacia atrás, y se cae de su apoyapiés, entonces le dimos esta contención, para que esté mejor, para que sus piernas puedan estar en la posición correcta, y él no tenga que estar preocupándose de sujetar las piernas a cada rato, porque él no tenía esa posibilidad de fuerza muscular en las piernas. Aquí la otra niña, en esta silla se puso también una mesa escotada, o sea, en las sillas de ruedas también es factible colocar una mesa escotada. Para que así ella con esta silla pueda realizar sus actividades de juego, sus actividades escolares, y las actividades de la vida diaria, en este caso como la alimentación, por ejemplo. Otros recursos que también quisimos mostrarles, podemos hacer con materiales a bajo costo, se pueden también hacer sillitas para los chicos, se pueden hacer mesitas, también se les puede poner una pajita, un corsé, a los chicos para darle más contención, y también tenemos otro tipo de sillas, que se utilizan en la hora del baño, por ejemplo, que facilitan también, no solo la postura del niño, sino también facilitan el proceso a la familia, al cuidador. Son apoyos que cuidan también al cuidador de esa persona con discapacidad. ¿Puedes mostrarle la siguiente foto? Sí, esta. Aquí está la imagen, ¿verdad? De dos tipos de sillas, que facilitan la actividad de la vida diaria en el baño. La primera silla es para bañarlo al niño, bajo la ducha, o con la duchita, ¿verdad? En el baño. Y la mamá, como pueden ver, está en una buena posición para poder manejar al niño, y bañarlo adecuadamente. O sea, la altura de la silla también es acorde a la necesidad de la altura de la madre. Y la otra silla es la silla para inodoro, que la llamamos, ¿verdad? Entonces, esa silla ya es para un niño que tiene un mejor, que está, un mejor control de tronco, ¿verdad? Y que pueda sentarse para hacer las necesidades fisiológicas. Esa silla se coloca por encima del inodoro, del water. Entonces, es muy funcional, es muy útil para los niños en ese momento. Y aquellas familias que no tienen un inodoro, igual pueden colocar algún recipiente por debajo de la sentadera, para que pueda el niño hacer sus necesidades en una buena postura. Porque la buena postura para hacer las necesidades fisiológicas es sumamente importante también. Y bueno, estos son algunos de los productos, y creo que hasta aquí hemos llegado con la presentación. queremos escuchar si tienen alguna pregunta, alguna duda. Marisú, no sé si tienes algunas consultas. Bueno, primero muchísimas gracias a Ingrid y a Marian, que tan generosamente nos compartieron un montón de información, que estoy segura va a ser súper útil en este tiempo. Y sí, hay una pregunta de María Dalila Pereira. Ella dice, tengo una hija que tiene dos años y siete meses. Ella es como un bebé recién nacida. Si hay algún ejercicio o algo que pueda realizar, dice María Dalila, Mara Dalila, perdón. Mara, Mara está presente, Teo te mandó por el chat como, porque hay muchos ejercicios que podemos hacer, depende de lo que buscamos, depende de lo que buscas, qué quieres que haga tu nena a la hora de pensar en un ejercicio que ella pueda hacer. Nosotros ahora, con esto, por ejemplo, te dimos muchas opciones de cómo puedes sentarle a ella, en lo que tengas a mano, cómo puedes acomodarle en esa cita que tengas, y a partir de ahí, por ejemplo, le puedes sentar y jugar con ella, le pones en un lugar contenida, y entonces por ejemplo, le vas presentando peluches, objetos cotidianos que vos tengas, le hablas de frente, cantás con ella, conversás, eso son, o sea que esto que te compartimos, para que tengas como recursos al momento cotidiano en el que vos estás con ella, no hace falta que le hagas específicamente un ejercicio solamente. Lo que quiero contundir un poco más, dice ella, mi niña de dos años es como un bebé, muchas veces, yo soy mamá también, creo que muchas de aquí somos mamás, le vemos a nuestros niños como bebés, y como que no tienen esa posibilidad o esa habilidad de dejar de ser bebés, es cierto, tiene una dificultad postural en el tono, ¿verdad? de la musculatura, pero nosotros lo que tenemos que tratar con ese niño, que de repente no logra sentarse por sí solo, igual posicionarlo en esa postura, exigirle un poquitito más, ¿verdad? la postura sentada, para que también él pueda activar su cuerpito, porque si todo el tiempo está acostado, él no va a hacer esfuerzo, no va a lograr activar su cuerpito, para poder realizar, y cambiar esa postura acostada, a una postura, semi sentada, o sentada. Sobre todo también es importante brindarle esa oportunidad de participar, de participar de los momentos, o sea que no, tiene dos años, siete meses, entonces, tratarle como una niñita de dos años, siete meses, no tanto como una bebecita recién nacida, ya tenés que buscar sentarle, con los recursos que te brindamos, por ejemplo ahora, y ir enseñándole cosas, a modo de que ella vaya aprendiendo a su ritmo, pero darle esa oportunidad de aprender, y de participar de las actividades, dejarle que explore con las manos, brindarle esa oportunidad de explorar, con las cosas, si vos la llevas en la cocina contigo, vos tenés que cocinar, entonces contarle lo que estás haciendo, y mostrarle, hacerle que toque con su manito lo que estás cocinando, si vas a hacer por otro, decirle, mira, este es el poroto que vamos a comer hoy, acá, y le pasás por, le pasás su manito en cerca, le metes adentro del poroto un rato, después le decís, bueno, ahora voy a ponerle en el fuego, vamos a comer más tarde, y cuando le vas a comer, le vas a comer, le sentás, y le decís, ¿te acordás? Este es el poroto que estábamos cocinando, esas son las oportunidades que uno tiene que, que uno dentro de la rutina tiene para enseñarle a su niño, que está ahí, que tenemos que usar todas las oportunidades del día que tenemos de enseñarle algo, sea lo que sea, cuando le cambias decirle, bueno, vamos a lavar su piecito, vamos a lavar tu manito, ahora, si le bañas, le decís, te vamos a lavar esta parte de tu cuerpo, entonces vos le enseñás las partes de su cuerpo, y así hay muchas maneras de ir hablándole y contándole lo que va pasando con ella también, y vas a ver cómo va a ir cambiando eso. Genial chica, muchas gracias por todas sus estrategias, acá nos escribe Mara, que acaba de responder, nos dice que muchas gracias, dice que con otra persona también, espero que agradece mucho su orientación, y que gracias también por este espacio. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, acá en el chat, los participantes que están presentes en esta reunión de Zoom, pueden escribir alguna pregunta o comentario que tengan también, y nos fijamos si es que a través de Facebook, alguna persona ha preguntado algo, o quisiera comentarlo, y si no ya vamos cerrando, agradeciéndole como siempre también, la presencia de todas las personas que están participando de este espacio. Bueno, les agradecemos muchísimo a Ingrid y a Mariam, el espacio que se dieron en este día, para compartir sus grandes experiencias en este tiempo, muchísimas gracias también a todos los participantes que se sumaron, tanto a través de Zoom como Facebook, nos encanta siempre compartir con ustedes, gracias una vez más por sumarse a los webinars de la Fundación Teletón, muchas gracias. Chao, Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.